¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte! Es una llena de almoradura Siempre me voy a enamorar Es por eso creo que mi alma llora Ya no puedo más Siempre se repite esa descriptions Siempre me puedo más Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida que su vida, vivir así es bonito. Por amor, no quiero más vida, vivir así es bonito.